Concerle lo imposible soñar al mal combatir sin temor triunfar sobre sueño imposible empiezo por retar el dolor a la pureza sin par buscar la verdad del error vivir con los brazos abiertos de ver en un mundo mejor es desviar y desviar alcanzar no importa cuán lejos se pueda encontrar luchar por el bien sin dudar ni temer y dispuesto al infierno llegar sin ordenar el deber y yo sé que sin logro ser fiel a mi sueño ideal estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final y será este mundo mejor si hubo quien estreciando el dolor luchar luchar hasta el último viento por ser siempre llena tu vida estará en un mundo mejor 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 y ser en un mundo mejor